Hola, querido amigo Tengo que hacer la fucking intro Y son las 3 de la madrugada O sea, las 3 de la madrugada ¡Hey, qué tal, amigueros! Vecinos, por favor, no me maten Robles, ¿qué WTF estás haciendo a las 3 de la madrugada jugando a Fortnite? A Fortnite para los amigos Ah, sinceramente no sé Me inspiré, me agarró una super inspiración Por llegar a mi puesto 1 Sinceramente, estaba acostado Viendo el futuro y dije Tengo que jugar y ganar el top 1 Y básicamente acá estoy Recuerden que tienen el link de descarga en la descripción Por si lo quieren descargar y quieren jugarlo ustedes Yo le voy a dar a Battle Royale Y voy a empezar, o sea, voy a empezar como bien Bueno, se supone que acá actualizaron cosas Pero no importa Por fin, por fin empezando Fortnite Soy hombre, no me lo puedo creer Yo creo que ahí me ven bastante bien Creo que la pantalla hace su trabajo como para que puedan verme Porque no quiero prender las luces estas que te matan en este momento Bueno, como pueden ver se puede construir O sea, eso es algo que yo no hice en la anterior partida O sea, en el anterior video de Fortnite Se puede construir, como pueden ver ahí Dice F1, F2, F3 y F4 Es decir, que con el F1 construí las paredes Si no me equivoco Y eso es bueno para defenderse Cuando te están disparando Si tenés material para construir Siempre es bueno apretar el F1 Y empezar a construir paredes para que no te maten Porque eso te protege Perfecto, a ver Voy a caer en la parte del mapa Obviamente siempre, 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 siempre Siempre caigo cerca del medio O un poco más apartado del medio No exactamente en el medio Si no, por ejemplo A ver 3 2 1 Por ejemplo Acá Creo que este es el lugar perfecto para caer Si no me equivoco Acá en los contenedores ya está yendo alguien Pero vamos a caer acá Acá En esa ciudadela que hay chiquitita de ahí En esa ciudadela chiquitita de ahí Perfecto ¡Señorita, ven aquí! Perfecto, perfecto Si la matamos A ver si la matamos ¡No me lo puedo creer que así empecemos! ¡Estoy listo ahora! No me voy a ir de esta noche Sin conseguir mi top 1 Así que si tengo que estar Hasta el otro día De día Voy a estar Quiero mi top 1 En Fortnite ¡Hoy! Prometo que voy a dejar de gritar Lo prometo I'm promise, vecinos I'm so promoso I'm plop Así que ya empezamos de vuelta O sea, ya empezamos de vuelta Pasándome lo anterior Que dije Me voy a tirar en el medio Pero no tan en el medio Y como un imbécil me morí Creo que fui uno de los primeros en morir O sea, fue un imbécil básicamente Pero porque la señorita agarra una escopeta Y eso no es justo No es para nada justo No sé dónde me voy a tirar O sea, no sé dónde me voy a tirar Porque siempre que me tiro ahí pierdo No me lo puedo creer Algo que descubrí Es que las padres se pueden romper Como pueden ver La rompemos Creo que me están disparando Así que me voy al... A donde no cago el mono Todavía no me dan un arma O sea, necesito un arma Hola, hola mamá Mamá, mamá, mamá Necesito arma, mamá Ay, perfecto Una M4 Como que me llamo Gatube La de los santos Ah, me voy a poner la escopeta Porque ahora estamos en distancias cortas Y eso va a ser muchísimo más efectivo Si no encontramos un fucking enemigo Así que creo que por acá ya no hay nada más Ah, acá hay uno Perfecto Ah, me dan misiles De un lanzagranadas Pero no me dan lanzagranadas ¡Oh! ¡El tesoro mágico! Ah, el tesoro mágico No me dio un carajo ¿Ven cómo construyen Para no morirse los malditos? Ah, se ve que no va a parar de construir Se está construyendo una casa Me voy a esconder Me voy a esconder en este momento Me voy a esconder Fuck, 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 fuck ¡Qué fuck, carajo fue eso! ¿Vecinos? Hay promis No lo hago más No sé dónde voy a caer Pero yo me tiré Me tiré Y jugué por mi vida Y mi nacimiento Qué lento que soy para caer Por favor, no manches Hasta que caemos Nos hacemos un picnic en el cielo Perfecto Uno muerto Que quería venir a robarnos nuestras cosas Perfecto Matamos a otra persona Bien, bien, bien Eso está bien Eso está muy bien Ya matamos dos personas Y si llego al top 1 Yo empecé bien No empecé No empecé sin matar a nadie Así que eso me motiva Y eso está bien Y tenemos bastante ladrillo para construir Si alguien nos está Disparando I'm so sorry por el eructo Perdón, pero estoy tomando gaseosa En el vaso de Mulan Sí, sí Ah, nos están disparando Ay, ese maldito me hizo asustar muchísimo Pero lo matamos Y eso es lo bueno Ay, fuck Maldita sea No Soy la negrita que bailaba en la roca Vuela negra Y cumple tus sueños Vende las empanadas Que siempre quisiste vender Cuando eras pequeña Vamos a ver quién gana Negra contra negra Ah Ay, la negra Que se va a morir Le ganamos a la negra Perfecto ¿Ven? Estamos construyendo A ver si lo puedo agarrar Ay, perfecto ¿Y eso qué fue? No manches Incluso Usamos la pared Y lo asesinamos O sea ¿Eso qué es? Metáfora de Robledo Torpedo No encuentro a nadie en el mapa Entramos al cuartel general nuevamente La venganza de la negra Ya van a ser las 5 de la madrugada Y me estoy empezando a desesperar La vida de Robles Capítulo 1 No puedo más O sea, en serio De verdad que no puedo más 12 y 35 What the fuck Desde las 3 y media de la madrugada Que estoy tratando de sacarme una partida Y no sale nada No gano nunca Voy a ir a dormir Me voy a levantar Y voy a seguir Todo el fucking jueves Va a ser dedicado a Fortnite O sea Me voy a levantar Y no voy a ni comer Voy a venir a esta computadora Y voy a ganar Mi puta 1 Y si, así fue Me fui a acostar Me levanté Me puse a jugar otra vez Y jugué hasta las 3 de la madrugada nuevamente O sea De las 6 de la tarde Hasta las 3 y media de la madrugada jugando Y no llegué al top tampoco Y dije lo siguiente Miren la hora que es Son casi las 3 de la madrugada Del otro día O sea Estuve un día entero Dedicándole al Fortnite Y no conseguí el top 1 Pero de ningún modo de juego Es increíble Es súper increíble O sea Nunca más juego a Fortnite A las 3 y media de la madrugada Nunca más Voy a practicar Ahora sí Ahora sí No voy a subir otro video de Fortnite Y el próximo Va a ser el top 1 Voy a practicar muchísimo Voy a jugar muchísimo Practicar muchísimo Voy a jugar muchísimo Y voy a ser el mejor de Fortnite O sea Voy a llegar al fucking top 1 Recuerden que tienen el link de descarga en la descripción Y si quieren Se pueden suscribir para Instagram Cuando se suban más videos Me pueden seguir en las redes O sea La que se las dejo acá abajo Ya estoy tan cansado Que no quiero seguir con Sinceramente odio terminar un video así Porque no me quedo satisfecho O sea No No cumplí el objetivo Maldita sea Pero igual Se merece un like Por el esfuerzo O sea Se merece un like Por estar 20 horas 24 horas Jugando un juego Tírate un pedo Con una nueva fornota Los memes I'm so sorry Por el disrupto Get down Get up again Come on to the moon Hey down Get up again We're keeping you in all the time Now Get up again Come on to the ground To town